Bienvenidos damas y caballeros nuevamente a nuestra serie donde comparamos productos financieros en Panamá. Hemos comparado anteriormente las mejores cuentas de ahorro en Panamá, los mejores depósitos a plazos fijos en Panamá, las mejores tarjetas de crédito para principiantes en Panamá, los mejores fondos de jubilación en Panamá y en esta ocasión vamos a estar discutiendo cuáles son las tres mejores tarjetas de crédito que dan cashback en Panamá en el 2021. Si quieres saber cuál es la mejor te sugiero fuertemente que te quedes hasta el final. Mi nombre es Juan Jun y hablo de finanzas personales e inversiones para los que no me conocen y les quiero contar de una super oportunidad. Acabo de sacar mi Patreon, esta es una membresía exclusiva donde ustedes podrán ver contenido que no muestro en ninguna otra parte y podrán aprender de mí de una manera mucho más directa. Aquí van a recibir alertas cada vez que yo compro o vendo alguna acción o criptomoneda, les voy a estar comentando sobre oportunidades de inversión que yo veo en el mercado que me parecen interesantes, van a tener descuentos en nuestros cursos de inversión y de finanzas personales, van a tener acceso al Discord privado y van a tener también directos mensuales al igual que una línea directa de comunicación conmigo mejor que la de ninguna otra plataforma. En este Patreon podrán aprender junto a mí de la manera más directa y exclusiva y a un precio súper accesible. Así que si están interesados y quieren más información tienen el link en la descripción. De verdad que aprovechen esta súper oportunidad. Para empezar les explico brevemente qué son las tarjetas de crédito que dan cashback. La parte de la tarjeta de crédito creo que ustedes ya saben cómo funcionan y en específico deberían de saberlo si ya vieron este video que les hice anteriormente. Por el otro lado la parte del cashback es la parte interesante. El cashback es un programa de recompensas de devolución de dinero por parte de las compañías de tarjetas de crédito. En este programa de recompensas un porcentaje del dinero gastado en la tarjeta en el mes se le devuelve al titular de dicha tarjeta. Y ahí está la belleza de estas tarjetas de crédito que tú básicamente gastas dinero y te devuelven dinero. El truco está en usar estas tarjetas para gastos que ya igual de todas maneras ibas a tener solo que en vez de pagarlas con efectivo o una tarjeta de débito que no te da estas recompensas lo puedes hacer con la tarjeta de crédito que sí te da las recompensas. Eso es una explicación súper sencilla de cómo funcionan y ahora les explico cómo fue el proceso para poder determinar este top 3 mejores tarjetas de crédito que dan cashback en el 2021 en Panamá. Primero de todo aclarar que nadie me está pagando por hacer este video ningún banco ni ninguna institución financiera, solamente YouTube básicamente. Así que si me quieren ayudar a seguir haciendo más de este contenido pueden suscribirse al Patreon y esto de que no me están pagando se los comento para que sepan que el resultado de esta investigación viene de mis intentos más objetivos posibles. Como todos los vídeos de esta serie comparamos todos los bancos de Panamá así que si aprecian el esfuerzo denle like al vídeo y suscríbanse para más contenido. En cuanto a criterios para poder determinar este top 3 tenemos los siguientes. Primero de todo que el banco tenga una tarjeta de crédito que es de cashback. Segundo que tuvieran toda la información en internet es algo que siempre decimos considero que todos los bancos e instituciones financieras deberían de tener esta información disponible online y si no la tienen lastimosamente estaban descalificadas de inmediato. Y las siguientes las voy a leer el porcentaje de cashback que dieran, las categorías para las que dan cashback, la anualidad, los otros beneficios y la solidez bancaria. Y si se dieron cuenta un criterio que no considere fue el interés que cobra la tarjeta de crédito. Ustedes pensarán que eso es algo importante pero aquí yo les digo que eso es totalmente irrelevante porque ninguno de ustedes debería estar pagando intereses en su tarjeta de crédito nunca. Lo único que tienen que hacer es ser responsables con ellas y pagar el monto completo de lo que deben a tiempo todos los meses. Y de esa manera no van a tener que pagar intereses. Ahora sí empecemos con nuestro top 3. Y en ese preciso puesto número 3 tenemos la Cashback Banco Ficosa Visa. Que no sé por qué tiene el nombre del banco en medio del nombre de la tarjeta pero ok. Lo primero que les comento de esta tarjeta es que da un buen cashback de 7% en gasolinera, restaurantes y bares. Para que tengan una idea la mayoría de las tarjetas de crédito que dan cashback dan alrededor de un 1%. Así que si lo comparamos y lo ponemos en perspectiva con esta tarjeta que da 7% podemos ver que es algo bastante bueno en realidad. Solo que estas tienen un tope máximo como usualmente lo tienen este tipo de tarjetas. No es que si me gasto un millón de dólares me van a regresar 70 mil. No, tiene su límite. En esta tarjeta el tope máximo de acumulación de puntos cashback es de 50 dólares al mes. Después de esos 50 dólares ya no te toca más cashback. Pero asumiendo que llegas a ese tope todos los meses del año son 600 dólares al año de dinero casi gratis. Y digo casi gratis porque esta tarjeta tiene una anualidad de 165 dólares para la versión Platinum. Así que si le restamos esa cantidad básicamente quedamos con 435 dólares de dinero gratis, casi gratis como le quieran decir. Pero el primer año esa membresía es gratis así que ese primer año estaremos sí teniendo esos 600 dólares. Los otros beneficios son bastante comunes como programas de descuentos, plan de alertas, seguros de accidentes y atención al cliente 24-7. En cuanto a requisitos te piden tu cédula, 6 meses de estabilidad laboral, verificación de créditos y un ingreso mensual de 850 dólares. Yo asumo que ese ingreso es para la versión estándar de la tarjeta y si quieres la versión Platinum por ejemplo te pedirán un ingreso un poquito más alto. Estuve muy cerca de eliminar este banco por no tener esto 100% claro pero igual lo quise incluir porque creo que lo que ofrecen es bastante bueno. Ahora pasamos al puesto número 2 donde tenemos la Visa Smart Cash de Back Credomatic que te da un poquito menos de cashback, un 5% en supermercados, gasolineras y panapás. En específico me gusta que se tome en cuenta el gasto en los supermercados porque este es un gasto que se tiene en todos los meses y usualmente son de unos cientos de dólares lo cual significa que se nos hace más fácil poder llegar a ese tope máximo de la tarjeta. Y adicional te da un 1% de cashback en todos los otros comercios lo cual también está bastante cool. Aparte también me llama la atención el beneficio de comprar viajes en cuotas al 0% de interés para todos aquellos que les gusta viajar. Otros beneficios son descuentos y servicios y coberturas que te dan usualmente las tarjetas Visa. Algo que me gusta de estas tarjetas es la anualidad. Eso suena raro pero sí y es que funcionan de una manera bastante interesante. Si haces con la tarjeta 7 transacciones en el mes no te cobran la mensualidad de la membresía. Pero si no llegas a realizar esas 7 transacciones entonces te cobran un cargo de 7 dólares al mes lo que equivale a 84 dólares al año. Pero pónganse a pensar ustedes van dos veces al mes al supermercado, tres veces a la gasolinera y salen dos veces a comer a un restaurante por la noche con sus amigos. Y ya básicamente con eso no te cobran la membresía de la tarjeta. Y estas son cosas que igual ibas a hacer. No es que te está saliendo de tu rutina por ir a realizar alguna transacción para poder llegar a las 7. No, esto ya lo ibas a hacer. Lo único es que sí tienes que estar pendiente de cuántas transacciones llevas en el mes para asegurarte de que llegas a esas 7. Aparte la tarjeta tiene un rango de 700 a 1.900 dólares. Tiene un tope de 25 dólares al mes que es equivalente a 300 dólares al año de dinero gratis. De ahí te sale para comprarte un celular nuevo todos los años. En cuanto a requisitos tenemos la solicitud, tu cédula, recibo de agua, luz o teléfono, comprobante de ingresos y verificación de crédito. Curiosamente no da una cifra específica de cuánto debería ser el ingreso, pero no creo que sea una cifra estratosférica ni nada por el estilo. Honestamente evaluando las tarjetas de crédito, esta ocupó el puesto número 1 en varias ocasiones, aunque terminó en el puesto número 2. Así que por eso mismo ya deberían de saber que es una tarjeta que en realidad me gusta bastante. Ahora, antes de irnos con la número 1, quiero hacer una mención especial a una tarjeta que no necesariamente hubiera quedado en el cuarto puesto, pero que sí considero que es una tarjeta que le podría ayudar a muchas personas. Y esa es la Visa EduCash de St. George's Bank. La menciono porque esta da un 10% de cashback en educación. Aquí me refiero a escuelas, universidades, academias y guarderías. Ese 10% fue el cashback más grande que encontré, pero creo que no le serviría a todo el mundo. Lo veo como para algún padre de familia o estudiante universitario. Y ahora sí, vamos con la mejor tarjeta de crédito que da cashback en Panamá en el 2021. Y esa es la Mastercard Multi Cashback de Vanesco. ¡Felicidades! Debe ser un total honor estar en el puesto número 1 en mi prestigioso canal de YouTube. Ok, mentira, pero igualmente felicidades. La principal razón por la que esta tarjeta queda en el puesto número 1 en nuestro ranking es por una palabra. ¡Flexibilidad! Verán, la tarjeta te da un 7% de cashback en un grupo de gastos que tú puedes elegir. El grupo familiar toma en cuenta seguros, servicios médicos, educación, gasolineras y Panapás. El grupo de consumos básicos incluye supermercados, licorerías, tiendas y telecomunicaciones. Y el grupo de entretenimiento incluye gimnasios, tiendas de deportes, cines, restaurantes, bares y hoteles. De verdad que me gusta esto de que tú puedes elegir en qué grupo te quieres enfocar. Personalmente yo me iría por uno de los dos primeros, el familiar o el de consumos básicos. Pero si ves que el de entretenimiento es el que más se ajusta a ti, pues también te puedes ir por ese. También te ofrecen el primer año sin anualidad. Los topes van de acuerdo a la versión de la tarjeta que eliges. Si eliges la clásica tienes un tope de $15 dólares mensuales. Si eliges la Platinum de $50 dólares. Y si eliges la Black de $75 dólares. Aparte tienes los servicios y protección de la marca Mastercard y la atención del banco. En cuanto a requisitos te piden cédula, evidencia de ingresos, solicitud y un formulario de aceptación de cargos por seguro. Tienes que tener 21 años y te piden ingresos de $800 dólares mensuales. A menos que seas independiente entonces te piden $1,000 dólares. Pobres independientes siempre lo mismo. Y ese es oficialmente nuestro ranking de las mejores tarjetas de crédito que te dan cashback en Panamá en el 2021. De verdad que hice mi mejor esfuerzo para poder traerles este top 3. Pero les recuerdo que siempre la mejor recomendación es que ustedes realicen su propia investigación y se puedan cerciorar de todo. No deben de creer ciegamente en mí ni en nadie. Y también les recomiendo que podrían llamar al banco para poder recibir información mucho más precisa que la que sale en la página de internet. Yo no los llamo porque no me pondrá a llamar a todos los bancos para hacer un video. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Espero que les haya gustado y les haya ayudado este video. Si no están de acuerdo con algo en lo que dije me lo pueden poner en los comentarios y los voy a estar leyendo. Al igual que también si tienen alguna otra recomendación de video que quieren que haga o que quieren que compare algún otro producto financiero acá en Panamá. También me lo pueden poner en los comentarios y yo voy a ver si les hago un video al respecto. La verdad es que hacer estos videos requiere de mucha investigación y mucho tiempo. Así que lo único que les pido es que le den like al video y que se suscriban para ayudarnos a crecer el canal. Y si quieren contenido mucho más exclusivo y aprender directamente conmigo. En la descripción del video tienen el link que los lleva para volverse miembros del Patreon. Mi gente cuídense y nos vemos en la próxima. Gente invertida en una nueva criptomoneda. Tratan de adivinar en los comentarios cuál es y si alguien la adivina le dará un premio. ¡Gracias!